En Pizza Hut nos fuimos al extremo, y tú vas a hacer lo mismo, porque ahora todas las hot cheese que chipotle están a sólo $76.90. En Pizza Hut. Tal vez habrán notado que esa no es mi voz, pero es difícil anunciar Crackets Light de Gamesa y no comerlas. Son una deliciosa botana baja en calorías y súper delgada. Y también hay... Los nuevos mini-sándwiches, Crackets. Dos deliciosas galletas con auténtico queso en medio. ¡Pruébalas! Crackets de Gamesa, la galleta hecha botana. Te quedarás sin...